Parece que no importa nunca, ni el frío ni nada, cuando llega el fin de semana largo, si podés y te podés dar una escapadita a alguno de los centros turísticos, lo haces. El turismo interno no sabe de barreras y el frío, claro, puede generar cierto desaliento, pero no alcanza para detener el deseo de los argentinos de descansar en los principales destinos que ofrece nuestra tierra, que a propósito son muchos. Desde el ministerio que conduce Enrique Meyer, se prevé que este fin de semana casi 430.000 personas recorran el país y gastarán en promedio unos 370 pesos por día y pasarán tres noches fuera de casa. De concretarse, las cifras representarán un incremento del 31% respecto de las registradas el año pasado y le permitirán al sector turístico recaudar más de 460 millones de pesos. Del total de los argentinos que viajarán entre hoy y el domingo, se espera que el 95% lo haga fronteras adentro y solo el 5% elija un destino en el exterior.